María Magdalena, prostituta, apóstol de los apóstoles, pareja de Jesús. ¿Quién realmente fue? Uno de los personajes históricos que menos justicia se le ha hecho. La primera persona a quien Jesús se le aparece cuando Él resucita. ¿Mujer medicina qué es? Una mujer medicina es alguien que dedica su vida al bienestar de los demás. Una hernia no es una enfermedad que puede pegar uno con el otro. El mejor lugar es el quiroprático, el mejor lugar. Y te invitamos a hacer un alto en el camino, irte a disfrutar de la naturaleza. Las enfermedades no vienen solo del físico, sino que todo es holístico. Si tú estás contaminado mentalmente, eso va a afectar tu cuerpo. Ser humano, todos los sábados a las 11 de la noche. Por Teleandillas, eres tú.